La seguridad ciudadana, acción integrada que desarrollan con autonomía a las municipalidades y otras organizaciones de bien público, destinadas a asegurar la convivencia pacífica, erradicación de la violencia, manteniendo la paz y el orden de vías y espacios públicos para evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. ¿Pero qué pasa cuando la municipalidad del Cusco, su alcalde, no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia o el desorden? Pues éste se convierte en una especie de cómplice o miope que no puede o no quiere ver la realidad. Las imágenes exclusivas que veremos a continuación fueron tomadas con nuestro equipo de prensa en algunas, pero quizás, las más peligrosas calles cusqueñas. Junto a sencillas, pero valientes mujeres barrenderas que por un salario pésimo, tienen que arriesgar sus vidas cada noche, cada madrugada, mostrando claramente el verdadero rostro de la gestión municipal actual. Hoy día es 31 de mayo, es exactamente como podemos apreciar, a las 4 de la mañana, y bueno, como hemos podido ver, Maruri se ha convertido en un completo desastre, y a esta hora, precisamente, es una gran cantidad de personas que se dispone a limpiar todo lo que ensucia la noche. Muchas personas orinan en las paredes, se pelean, no hay autoridad, no hay policía, hemos visto que no hay casi control de seguridad ciudadana, pero sin embargo, hay unas personas valientes que hacen el trabajo de limpieza, y ellos, aparentemente, empiezan a esta hora. Vamos a ir, porque están aquí a la vuelta, las ha podido registrar nuestra cámara de destaque. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia. ¿Y a cuántas personas entran a trabajar ahora? Ya son, somos 14. 14, están aquí a la vuelta, ¿no? ¿De dónde son ellas? ¿De acá, de Cusco, de otros sitios? No, de Cusco, son de Católica, de Fumorado, de Trabajo. ¿Cuánto gana ellas al mes? Gana 900. 900 soles. ¿Cuántas horas trabaja? 8 horas. 8 horas. Ok, gracias, gracias. Muy bien, vamos a preguntarles, y conversar con algunas de esas personas que están aquí, esperando escoba en mano para limpiar todo el desastre. Muy bien, aquí están ellos. Ahí están las pichanas con las escobitas, hola. Podemos entrevistar. ¿Qué les pediría a las personas que orinan en la calle y a los señores que tienen discotecas donde hay niños? La basura, mucho este, mucha delincuencia. Demasiado. Y las piedras orinan. ¿Piedras por todo lado? Las piedras, las piedras. Todas las piedras incas, sucias, llenas de asco, no. Gracias. Pues no sufren el suelo. Señorita buenas. ¿Les pedirías a las personas que tienen discotecas para menores de edad y atienden hasta altas horas de la noche y destruyen la ciudad? Que tienen que tener conciencia. Hay muchos jóvenes que hoy en día no ven tan bien el riesgo que ellos mismos corren. Y la responsabilidad va también en los padres. No solo en las personas que también deben darse cuenta que ellos tienen hijos. Y que sus hijos también pueden tener riesgo tan solo los jóvenes que están ahí yendo. Y los mismos jóvenes tomar conciencia. ¿Y los inescrupulosos que venden alcohol a menores de edad? Ah, claro. Mucho más obvio que ellos tienen hijos. Sí. Claro, y deberían darse cuenta que les hacen daño. Pero realmente es sacrificado vuestro trabajo. Sí. Merecen ganar el triple. Es mi hijo. Le ayudo a mi mamá. ¿Le ayudas a tu mamá? Sí. ¿Y desde qué hora te amaneces con tu mamá todos los días? No, los días que puedo porque también estudio. Ya. ¿Qué estás estudiando? Enfermería. Enfermería. Sí. Le ayudo los días que pueda. Éxitos en tu profesión. Sabemos que personas que se sacrifican llegan a ser grandes personas en la vida. Muchas gracias. Sí. Ella me ayuda bastante porque de dónde también le voy a pagar sus mesos a vida. Usted sabe, la carrera que está estudiando, se requiere dinero, una y otra cosa, le pide. Y cuando va, por eso también que mi hija ve tantas cosas que está pasando. Y hay mucho peligro. Mucha delincuencia. Bastante, señor. Bastante, bastante. Hemos visto menores de edad tirados en el suelo, orinando en las piedras, niñas. Señor, hay niñas que he visto de, a lo menos yo. Señor, son niñas de 13, 15 años que están bebiendo. Y a mí, a mí me conocen, no sé, a mí me... ¿Te causa consternación? Sí. Sí, hasta que un día yo, yo la verdad, señora, hasta me puse a llorar viendo niñas que están en un estado etílico, que ni siquiera se pueden ir para. Y es algo, yo digo, ¿dónde están los padres? ¿Qué hacen los padres? Yo, a veces con mi hija vengo y me digo, mami, mira a estas niñas, ¿cómo están? Y yo, pues mi hija me dice, mami, ahora ya veo que tu trabajo es bien sacrificado. ¿Qué es cierto? Yo aprecio mucho su trabajo. Mi hija. No son como otras personas que mi hija ya es universitaria, está ya casi culminando su carrera. Ya no tiene vergüenza. No tiene vergüenza de mi trabajo, no son como otras personas. Yo creo que hay que tener vergüenza solo de robar, de trabajar nunca. Tiene razón, eso mi hija me da. A veces yo le digo, hijita, ¿cómo se llaman? Tus compañeros de repente van, ay, mami, eso no me importa. Porque gracias a tu trabajo yo estoy estudiando. Ya sé, es cierto, señor, porque los hijos tienen que valorar lo que los padres hacen. Y entonces yo veo que esas discotecas deberían cerrarlos definitivamente. Mucha delincuencia. ¿Y de la calle Maruri qué opina? Se ha vuelto peor que procuradores nos han dicho. Peor, señor, peor. Gracias a Dios no me ha tocado esa zona todavía. Entonces estamos rotando. Espero que no me toque esa zona. Muy bien, señora linda. Muchas gracias. Valoramos mucho su trabajo. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Igual a su hija también. Gracias. 4 y 50 de la mañana. La gente sigue tomando en la calle. Estamos aquí en la calle Plateros. Realmente es una cantina abierta. ¿Sí o no, señor taxista? Sí. Está el carro de seguridad ciudadana que no hace absolutamente nada. Hemos borrado. Hemos visto bastante gente marea tomando en la calle. Olinando en la calle. Un desvante arriba. Un desvante arriba. Un desvante arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo estoy muy contento porque además para este acuerdo que es de importancia nacional tengamos al ministro del interior para que garantice el éxito de este acuerdo. Este es un pacto, un acuerdo innovador donde las autoridades y quienes lideramos la ciudad nos ponemos de acuerdo por primera vez para hacer realidad el sueño de una ciudad segura. Yo, Carlos Manuel Boscoso Venea, juro solemnemente por mi patria y el Cusco, por los jóvenes y por los sectores populares cumplir con lealtad y honestidad el cargo de alcalde del Cusco y que lo haré entregando todas mis habilidades y esfuerzos para hacer del Cusco una ciudad grande y victoriosa. Por eso hemos juzgado conveniente llamarle a esta ciudad y aquí tenemos el primer afiche Cusco, ciudad de todos. Pues si creen que eso es todo, aquí un botón de muestra. Son altas horas de la madrugada y hasta ahora no se ve la presencia de ningún miembro de seguridad ciudadana y es que al menos en esta calle tiene una persona que estar tirada y sangrando en el suelo para que una patrulla la recoja o al muerto en guerra tras una pelea que no fue por ningún país o causa justa más que el vicio del licor y tal vez las drogas. Donde hay tanto pastrulo y piraña que cuando es agarrado o sindicado por malandro o cucardo es obligado solo a arrodillarse para pedir perdón y es expulsado a varazos hacia otra calle porque quizás las comisarías en estos fines de semana ya no dan un abasto para más. Aquí donde las palabras sobran ante tal incompetencia de la propia municipalidad. Claro, si en una vivienda de adobe existen siete o más discotecas. ¿Siete discotecas que existen aquí en Maruri? ¿Solamente en esta casa? Solamente en este sitio hay siete discotecas. Hemos clausurado cinco. ¿No? Bueno, ¿y por qué? Porque primero hemos encontrado menores de edad. Segundo, hemos encontrado licor adulterado en algunas de ellas, indudablemente. Tercero, no tienen licencia. Y lo más importante que hay que destacar aquí en la inspección que se ha hecho con defensa civil hemos visto que atentan contra la vida de las personas que concurren allí. El sectoral del país está inventando que es para parar ninguna deuda externa En unidad ciudadana Cuyo presidente es el alcalde de la ciudad En unidad ciudadana Cuyo presidente es el alcalde de la ciudad En unidad ciudadana Cuyo presidente es el alcalde de la ciudad Con hambre y topadas Esto no va a mejorar Y va a callar Una o dos con las reglas claras Y las otras cinco, ¿qué? Vamos a continuar en el Cusco Queremos que el Cusco sea una ciudad segura Porque ese es el eslogan que le hemos puesto Cusco, ciudad segura Y que este sea el laboratorio Donde se vea todo el país Ni qué decir de Mariscal Gamarra Donde botella de whisky o licor en mano Puede uno acampar de noche Sin que nadie le diga nada Nos preguntamos Si Seguridad Ciudadana tiene colocadas varias cámaras de videovigilancia ¿Por qué no dice nada? A 150 días de gestión municipal El buen gobierno todavía no se nota Más al contrario Esta situación parece empeorar cada día Cada noche Pero bueno ¿Qué hacemos? Es nuestra chamba Así es Nosotros nos hemos presentado a trabajar acá Y es nuestra chamba No hay otro trabajo y tienen que aceptar este Nos identificamos con nuestro trabajo ¿Cuánto tiempo trabajas? Tres años ¿Tres años? ¿Cuál es la peor experiencia? ¿Qué es lo peor que has visto en estos tres años? De noche Ay, ya ninguna será peor A ver, la peor que te acuerdes ¿Cuál, por ejemplo? La primera vez que una Ay, que bueno, acá hacen cositas ricas Hay el rato que quieren En la calle En la calle Pero son del Cusco o extranjeros Tanto de gente de acá como extranjeros ¿Y por qué lo hacen? No hay hotel En la calle Esperan las ganas Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada Adorado Enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento Contigo Por siempre